Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con un gran vídeo. La famosa actriz turca Tugba Buyukustun se casó hoy con su colega y colega Eni Inakiurek en Dubai. Una publicación notable en las redes sociales provino de Tugba Buyukustun. Eni Inakiurek y Tugba Buyukustun, dos personas maravillosas que se conocieron a través de la serie de televisión que protagonizaron, lograron sobrevivir a los altibajos de su relación. La famosa actriz Tugba Buyukustun se casó con Eni Inakiurek en Dubai. La boda de la pareja estuvo a cargo del cónsul de Dubai, Onur Taylan Kaya. El testigo de Tugba Buyukustun es el empresario Faruk Osberken Inaka. El testigo de la boda de su corazón es Okan Kufesi. Este matrimonio se conoce como el segundo matrimonio de la actriz. Gracias a todos por el punto que anunció la propia Tugba Buyukustun. Después de que la noticia del matrimonio se convirtiera en un tema candente, llegó una publicación de la famosa actriz Tugba Buyukustun. La esposa de Tugba Buyukustun compartió una foto con el corazón más generoso y agradeció infinitamente a todos los que compartieron nuestra felicidad y anotaron la fecha de hoy. Aquí está esa publicación y los detalles de la publicación. El matrimonio de Tugba Buyukustun es un tema candente en las redes sociales. Les presentaremos maravillosas acciones de la actriz, que no da explicaciones claras ni pistas sobre su magnífica y especial relación con Eni Inakiurekulen. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.